Este viernes a partir de las 19 horas y hasta las 24, los museos de ciencias naturales y antropológicas Antonio Serrano de Bellas Artes de Pedro Martínez, histórico martiniano Leguizamón y de artesanías abrirán sus puertas al público incluyendo en sus salas a los museos de la costa del Uruguay, de dibujo y grabado Artemio Alicio y Molino Forclás. Además a las 21 sobre la esquina de Alameda de la Federación y Buenos Aires se podrá apreciar lo que es la obra El Martín Fierro de la compañía viajera del Teatro Nacional Cervantes. La actividad será propicia para incorporar propuestas innovadoras y presentar la nueva imagen visual que va a identificar a los museos teniendo en cuenta las particularidades de cada uno. Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito. Nosotros queremos demostrar que en la provincia tenemos otro espíritu, la política cultural es otra digamos y eso también la queremos expandir y ponernos a disposición de todos los museos tanto privados como de otras localidades de la provincia para que trabajemos en conjunto y para que la experiencia de los museos provinciales no sólo de las directores o directoras sino de todo el que hacer todo lo que se sabe de los museos, ponerlo a disposición de toda la provincia y en ese trabajo vamos a estar el año que viene recorriendo la provincia. A partir de la presentación de esta marca, ¿qué cosas van a cambiar de aquí en adelante para los museos de la provincia? A ver, es trabajar en conjunto, es tener un proyecto, un programa, es difundir el museo, o sea los museos provinciales, pero te vuelvo a reiterar, también aportar a difundir los museos de toda la provincia. Yo creo que la marca es importante para tener una definición de lo que nosotros políticamente queremos desde el Ministerio, desde el Ministro Pedro Báez, queremos hacer con la cultura, de la provincia y por supuesto desde los museos en este caso.